Muy buenos días, mi nombre es Andrea Velasco, de la veridad del de Brija. Para mí ser joven saltandiriano es ser un joven emprendedor que lucha por sus sueños, es alegre y está orgulloso de su tierra querida. Una persona que es siempre emprendedora en sus cosas. Ya no responde ni al teléfono, vende de un hilo la esperanza mía. Yo no creí jamás poder perder así la cabeza. Por él, porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios, se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que provee sus labios, Se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo, se fue y la vida con él se me fue, se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas. En cadena de noches de locura, hasta la cárcel yo iría con él, toda una vida no va a estar sin él. En mi verano ya no sale el sol, con su tormenta todo destruyó, rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos ayer. Se fue, se fue y mi amor se cubrió de hielo, se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé. Si existe Dios debió acordarse de mí, aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras. Le rogaré, le buscaré, lo juro, lo encontraré, aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas. En esta vida oscura, zurda, sin él, siento que se ha convertido el centro, el fin de todo mi universo. Si tiene el límite, el amor lo pasaría por él. Y en el desdío inmenso de mis noches yo le siento, le amaré. Como le pude amar la vez primera, que un beso suyo era una vida entera, sintiendo como me pierdo por él. Se fue, se fue, me quedó solo su veneno, se fue el murmullo de su silencio, se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que promen sus labios. Se fue, se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo, se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé. Se fue, se fue, se fue y la razón no la sé. Esta es la mierda a ambos. Se fue, me quedó mucho pericina.